Por medio de un operativo, la Policía del Valle logró la captura de cuatro personas pertenecientes a la banda delincuencial organizada Los Tasmania, en el municipio de Ginebra. Este grupo criminal se dedicaba al tráfico y porte de estupefacientes en pequeñas y grandes cantidades. El coronel Nelson Parrado Mora, comandante de la Policía del Valle, habló sobre la importante detención. En orden de allanamiento y registro se logró la captura de cuatro personas, con los alias de Caliche, La Placa, Arambura y su máximo cabecilla alias Tasmania, por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o munición y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A este grupo delincuencial se le incautó en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres cartuchos calibre 38, una granada de uso exclusivo del ESMAD y 1.500 gramos de marihuana, entre otros estupefacientes que hacían parte del expendio diario que distribuían en el sector urbano de este municipio. Este grupo de delincuencia común organizado, los Tasmania, era un grupo delincuencial dedicado al tráfico, fabricación o porte de superfacientes en pequeñas cantidades, principalmente en el sector urbano del municipio de Ginebra. Todos los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación, asimismo los elementos involucrados a disposición de un juez con función de control de garantías, quien dictó a los implicados medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario y penitenciario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!